Libro de Job Capítulo 20 Respondió Zofarna a Matita y dijo Por cierto mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia No sabes esto que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento Aunque subiera su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes como su estiércol perecerá para siempre Los que lo hubieren visto dirán ¿Qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado y se disipará como visión nocturna El ojo que le veía nunca más le verá ni su lugar le conocerá más Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó Sus huesos están llenos de su juventud más con él en el polvo yacerán Si el mal se endulzó en su boca si lo ocultaba debajo de su lengua si le parecía bien y no lo dejaba sino que lo detenía en su paladar Su comida se mudará en sus endrañas y el de áspide será dentro de él Devoró riquezas pero las vomitará de su vientre las sacará Dios Veneno de áspide eschupará lo matará lengua de víbora No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y derecha Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragarán ni gozará Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres robó casas y no las edificó Por tanto no tendrá sosiego en su vientre ni salvará nada de lo que codiciaba No quedó nada que no comiese Por tanto su bienestar no será duradero En el colmo de su abundancia padecerá estrechez La mano de todos los malvados vendrá sobre él Cuando se pusiera a llenar su vientre Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo y la punta relumbrante saldrá por su hiel Sobre él vendrán terrores Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros Fuego no atizado los consumirá Devorará lo que quede en su tienda Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él Los renuevos de su casa serán transportados serán esparcidos en el día de su furor Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra La heredad que Dios le señala La heredad que Dios le señala Esparcidos en el día de su vía La heredad que Dios le señala La heredad que Dios le señala y la heredad que Dios le señala Y la heredad que Dios le señala Gracias por ver el video.